Mordedora de serpiente Sí, otra vez El día miércoles que estábamos dando una charla con senderistas recibimos una llamada más solamente que la peculiaridad de esta llamada nosotros asumíamos que iba a ser por una persona que recibió alguna mordida o por una mascota Esta vez es que el animal mordido fue una yegua Ya habíamos escuchado cuando platicamos con gente cuando vamos a campo que es relativamente común que las cascabeles muerdan el ganado Sin embargo, no pensamos que en el caso específico fue una yegua No pensamos que nos fuera a tocar Es la primera vez que tenemos alguna experiencia o que sabemos de un caso que se dé con este tipo de animales ¿Qué pasó aquí? Digo, hubo varias situaciones La llamada la recibimos mientras damos la plática con los senderistas ya en la noche Cuando recibimos la llamada los antivenenos estamos casi siempre a disposición y si hay posibilidad de que nosotros los llevemos hasta la localidad normalmente no tenemos ningún problema Entonces la mordedura fue en algún momento de la tarde que las personas que estaban ahí en el rancho no detectaron obviamente exactamente la hora en la que sucedió la mordedura y es raro que suceda eso Por lo general, como los animales están libres se dan cuenta ya cuando pasaron algunas horas La cuestión aquí es que el rancho digo, esto sucedió en un municipio de Nuevo León que se llama Agualeguas el cual ya está muy cercano a Tamaulipas al estado de Tamaulipas La situación es que el rancho estaba ubicado o sea, para llegar al rancho pues había que pasar por algunas brechas y nos complicó el entregar el antiveneno nosotros personalmente por cuestiones de inseguridad de manera que lo entregamos con un veterinario aquí mismo en Monterrey el mismo que a las 4 de la mañana terminó trasladándolo hasta el municipio de Agualeguas para que se lo administraran de manera inmediata al caballo se enviaron 10 frascos de antiveneno el antiveneno tenía caducidad 2023 pero como en un montón de casos que ya hemos estado viendo tanto empíricos y aparte está la publicación en la revista de Toxiconti nosotros lo solemos utilizar sin ningún problema los videos que recibimos el caballo, luego la mordedura fue en la nariz y digo, es evidente lo que más evidente fue es lo que sucede con la mayoría de los casos que se dan al menos aquí en Nuevo León inflamación importante un edema importante y las hemorragias en este caso de una de las fosas nasales posterior a que le administran los 10 frascos de antiveneno es un caballo que pesaba según nos decía Gerardo el dueño pesaba o rondaba los 200 kilos le pasaron los 10 viales al mismo tiempo y habrá tardado más o menos él nos cuenta habrá tardado más o menos unas 6 horas en que digamos él notara de manera importante el efecto sobre todo en la reducción del edema la tensión completa duró un poquito más de 24 horas pero ya pasadas las 24 horas nos dio como un montón de gusto saber que el animal ya lo veían ellos completamente normal los movimientos, las conductas todo se normalizó nos agradecieron nosotros a ellos al igual por la apertura para darnos la para darnos toda la información para brindarnos los videos insisto como nosotros normalmente nos trasladamos hacia los lugares donde ocurren entregamos personalmente los antivenenos pero hay zonas y sobre todo en el norte del país que si se está dando el aviso que pues esta cuestión con tipo retenes y cosas así pues ni para qué arriesgarse y es el primer caso que nos toca de una en el que un caballo es mordido es así en cierto punto es hasta un tanto irónico dado que estos animales son los que se suelen utilizar para en primer lugar fabricar o producir los antivenenos ¿cuál es la diferencia? cuando se es en un desde una perspectiva de la producción del antiveneno se inyectan microdosis y no es en la cara entonces en este caso pues fue la la cantidad de veneno de una mordedura completa de un de un atrox en el caso del atrox que mordió a esta yegua el primer día donde ocurrió ellos se dieron cuenta ya cuando la vieron sangrando pero no vieron a la a la serpiente la serpiente al día siguiente por ahí alguno de los trabajadores si la logró dedicar no es que por desgracia pues Gerardo no alcanzó a llegar para que la pues poderla contener viva y nada más como reubicarla y pues le alcanzaron a dar a dar cuello por fortuna todo desde la mordedura hasta hasta la hasta la recuperación digamos completa pasó un poquito más de 24 horas entonces a cuidarse a seguirse cuidando digamos es la parte más álgida de la temporada de actividad de serpientes de reptiles en general y pues andando en campo es pisar con un montón de cuidados siempre es mejor nosotros encontrarlas a ellas verlas poderles dar su espacio en vez de que ellas te encuentren a ti si uno va completamente estudiado pues va a pasar este tipo de cosas ¡Gracias!